Bueno, sin duda estamos... uno de los últimos títulos que aparecía anoche decía en el medio del paro de la UOM se dicta la conciliación obligatoria. ¿Qué dicen los gremios? ¿Qué dicen las empresas? ¿Por qué es el paro? ¿Por qué las paritarias que no se cierran? ¿Qué es lo que está pasando? Eso vamos a conversar ahora con Roberto Oesker. Él es secretario general de la UOM, Rafaela. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bien, bien. Bien. Bueno, me alegro. La verdad es que una negociación bastante ardua, un conflicto que se avecinaba, que ya lo podíamos ver. Hay un paro que estaba en marcha y, sin embargo, una conciliación obligatoria por seis días. Sí, bueno. Seguramente ustedes venían dando información de la paritaria metalúrgica. Hubo un pedido de UOM que consistía en un 10% de retrativo a junio, un 30% al periodo de julio, agosto y septiembre, y un bono de 60.000 pesos para el 7 de septiembre, el Día del Metalúrgico. Se hicieron varias reuniones, no había un ofrecimiento concreto de las cámaras. El viernes pasado, en la ciudad de Córdoba, un consejo directivo que se estableció un plan de lucha que comenzó el martes con una concentración en Buenos Aires y en la Torre Catalina, donde está la sede de China, en retiro. Y bueno, el mismo plan de lucha seguía con un paro de 48 horas y uno de 72 para la semana que viene. Como bien decías vos, ayer se dictó la conciliación obligatoria a partir de las 5 de la tarde de hoy, y se citó nuevamente a las partes para que concurran a una audiencia en el Ministerio de Trabajo el lunes a las 11 de la mañana. Así que ojalá que los empresarios entiendan la necesidad que tiene la UON de recomponer salario, porque realmente quedaron muy atrasados, son muy bajos, el ingresante gana 175.000 pesos y de bolsillo 130.000 pesos, 135.000 pesos, y la verdad que con una canasta básica, además de 220, no tiene relación. Y en un contexto con un altísimo nivel de actividad y con la empresa trabajando de buena manera. Entonces, arbitrariamente las cámaras están en una postura influenciada por el mayor grupo económico argentino, que es el grupo Techin, que tiene el monopolio de la serie de la chapa en Argentina. Y bueno, también marca tendencias sobre las distintas cámaras que tienen los distintos niveles de actividad, y es como que hay una, no sé si decirle capricho, pero sí malintencionadamente tratar de perjudicar, en este caso, a la UON y de ahí en más a todos los trabajadores metalúrgicos del país que no pueden trabajar con los sueldos que se está pagando y no se condice, como te dije antes, con el nivel de actividad y la rentabilidad que tienen las empresas. ¿Sabes qué, Roberto? Justamente esto le iba a consultar, porque la verdad es que el nivel de trabajo que tienen las empresas no cae. Por supuesto, por supuesto, y eso es lo que recarga permanentemente el secretario de la UOL y nuestro secretario Abel Fulán. Digo esto porque se ponen en una posición que es un contrasentido total a los informes que ellos mismos proporcionan, porque hay datos oficiales de Adin, Raquel, la Cámara Mayoritaria, a donde mes a mes interanual crece y crece y crece el empleo, crece la actividad, crecen las ganancias empresarias. ¿Cómo así también crece la inflación, Roberto? No, pero por sí, bueno, a ver, esa es la realidad también del descanso que quedan en los sueldos de los trabajadores. Y más allá de que por ahí traten de esgrimir alguna cuestión en base a que dieron un incremento parecido a la inflación y demás, todos sabemos que la inflación de los alimentos es mucho más de lo que sale de los datos del INDEC mes a mes. ¿Y qué hace el obrero con lo poco que gana? Lo primero que hace es compra comida, compra alimentos y compra para su sustancia. Y ese es otro de los problemas del país, porque hay 15 o 20 grupos monopólicos que concentran la industria de la alimentación y ponen los precios que quieren y no hay forma de frenarlos. Entonces, ahí está otro inconveniente más que se suma a los bajos salarios. Se siguen sumando inconvenientes y lo cierto es que los que terminan perdiendo sin duda son los empleados. ¿Terminamos perdiendo todos después de esto? Sí, por supuesto, porque, a ver, está claro que el 70, 80% de los trabajadores tienen sueldo por abajo de la canasta básica alimentaria, pero bueno, pero el caso de la UON es peor aún, porque ya estamos más cerca de la indigencia que de la canasta básica, porque la indigencia creo que está a 110 mil pesos, y fíjate lo que puede terminar cobrando un ingresante nuestro. Entonces, es una vergüenza que las cámaras estén en esta posición y no quieren resolver esta paritaria de UON, que el reclamo que se le está haciendo es lo mínimo que se le puede estar pidiendo como para ir acordando un salario conformado medianamente razonable. Roberto, ¿cree que el lunes se logrará por lo menos avanzar en el 10% o en el primer tramo del 30%? Y uno tiene que ser optimista. Aparte, todo conflicto empieza y termina. Creo que se tiene que entender las cámaras de acordar esto. Creo que también el buen criterio del Ministerio de Trabajo estuvo, porque, a ver, dio libertad a las partes. Da una conciliación ahora, bueno, porque también es su obligación con que estar a acuerdos entre las partes que están en un conflicto. Pero entiendo yo que el incremento que plantea UON, de que con el retroactivo y lo del trimestre, que sería el 40%, ahí en seis meses va a estar llegando a un 60%. ¿Y qué te están diciendo las consultoras de lo que se puede esperar en un año de inflación? Que puede estar en el 120% o 125%. Entonces, si no llegaba el 60% en seis meses, ¿después cómo te acercan a ese porcentaje? Claro, la brecha se va a hacer cada vez más grande y se va a terminar produciendo un conflicto irreparable y un daño irreparable para los empleados. Tal cual. Ese es el criterio que tiene y que marca claramente el secretario de la UON en este pedido. Así que también creo que el ministerio tiene también herramientas como para demostrarle a las cámaras empresarias que no pueden quedar plantados en una posición irrisoria porque no quiere reconocer. Y reitero, con un nivel de actividad altísimo, con ganancias altísimas, no me quiero imaginar este país con inflación y recesión porque directamente van a pedir que los sueldos se congelen con una inflación galopante. Entonces, digo, si no tienen la predisposición y buena voluntad en este momento con el nivel de actividad, imagínate si entramos en un proceso recesivo. La verdad que es que es más complicado. Absolutamente. Dentro de los sectores laborales de los gremios, la UOM es uno de los que más tracciona, por lo menos lo vemos acá en Sunchales. Pero no sé qué paruda. La UOM es el gremio industrial más grande del país. Entonces, digo que tiene muchísima cantidad de afiliados en todo el país. Y seguramente también acá en nuestra zona acompaña en ese sentido. Y entonces, digo que también otra de las cosas a destacar es que es una actividad que la gente tiene que estar formada para ser soldador, para ser tornero. Y bueno, sin menospreciar a nadie, hay otras actividades que en este momento nos están superando el salario. Por ejemplo, la gente de comercio está por encima de nuestro convenio. Entonces, por ahí acá se quejan de que no encuentran gente formada. O por ahí vos le dan un curso de capacitación y los chicos trabajan unos meses y se van. Pero lo que pasa es que si una persona que aprendió un oficio, que tiene 20 años, que se independizó, que tiene que pagar un alquiler y gana 150 mil pesos, 140, y para ir a reponer a un supermercado le pagan 200, por más que se no sea contribuida, ahí se va a ir a trabajar por 200 porque lo necesita. Es muy clara la ecuación. Entonces, digo que hay que pensar y también darse cuenta que tienen que establecer un salario conformado, medianamente razonable, también para que haya interés de la gente en volcarse a la actividad metalúrgica. ¿Cuál sería el salario entonces ideal desde el que se debería partir para quienes ingresan? Mirá, si tendría que decirme, tendría que ser como mínimo la canasta básica alimentaria. Pero si estamos hablando de que están cobrando 140 mil pesos de bolsillo y estás pidiendo un 40 para el trimestre, tampoco vas a llegar a los 200, pero estás más cerca. Digo que también esa es otra de los BEB y a donde se tiene que hacer hincapié, no solamente por ahí sostener el poder adquisitivo sobre la inflación, sino ir ganando algún punto para tratar de recuperar. Si no, no hay otra forma, ¿no es cierto? Roberto, buen día. Gustavo Estrubia los saluda, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo. Yo quiero volver sobre todo a lo que usted mencionaba, ¿no? Abel Furlan adjudicó directamente el conflicto al grupo Techchin. ¿Esto a qué responde desde su punto de vista? Que Techchin juega, digo, porque estamos también transitando una época política fuerte en el país donde tendremos elecciones, ¿no? Próximamente, digo, el grupo Techchin responde directamente a la oposición y por eso lo que busca es un poco la irritación del obrero, del empleado, o pasa por otra cuestión. No, no, no. El grupo Techchin es el grupo más poderoso del país. Sí, eso está claro. Es una multinacional dentro del país porque tiene plantas en distintas partes del mundo. Ejemplo, ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, que se estuvo inaugurando hace poco, en nueve meses lo proveyó de todos los tubos sin costura que trajeron de Brasil. Y de la planta de Ramos Mejía en Buenos Aires, salía un camión cada siete minutos. Tuvieron que traer hasta soldadores de Turquía para poder avanzar. Eso es un ejemplo del poder que tiene el grupo. Y el grupo tiene ese poder con el gobierno de turno, porque van más allá de eso, porque van por encima de los gobiernos con el poder que ejercen. Y a mí no me cabe duda que no les resulta agradable en este momento que Adolf Urlán sea el secretario general de la UOM y se les haya plantado de alguna manera para discutir los salarios. No estaban acostumbrados a eso. No pasaba eso en el Secretariado Nacional de la UOM. Y como son tan poderosos, no me cabe duda que también lo quieren disciplinar. Por eso tienen esta actitud negacionista y avanzan y ponen todo por encima de las cámaras porque... E influyen sobre las cámaras. Tienen forma de extorsionarios si ellos son los únicos proveedores de chapa y acero que es el principal insumo que tiene la actividad metalúrgica. Por eso claramente el secretario de la UOM lo está manifestando y el reclamo el otro día fue frente a su edificio en retiro. Es así. Está clarísimo eso, Roberto. Bueno, también le quiero preguntar por cosas buenas que suceden por los centros de formación profesional que tiene la UOM. Justamente, bueno, aquí en Sunchales funciona, funciona muy bien. Digo, ¿qué repaso, qué nos puede comentar al respecto, Diego? No, sí, seguro. Tanto el de Sunchales como el de Rafaela podemos llevar adelante los cursos de este año y también, sin perder de vista, que todos estaban con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo de la provincia para financiar los insumos, las horas de los profesores que editaban los cursos y demás, creo que este año lo vamos a terminar de la mejor manera. Veremos si llega a cambiar el gobierno, qué perspectiva le dan o cómo poder seguir, porque ya nos pasó del 2015 al 2019 que el gobierno nacional de ese momento no avaló más ningún curso de capacitación, no hubo más fondo para eso, pudimos hacer algo interactuando, bueno, ahí es Sunchales en su momento con el municipio, y nosotros también interactuando con el Ministerio de Trabajo anterior del 2015 al 2019, que de alguna manera viabilizó algunas alternativas, porque de lo contrario, de nación no se podía esperar más nada. Ahora había posibilidades de nación y provincia. Nosotros mayormente fuimos por provincia porque lo teníamos más a mano, viabilizábamos más rápido los cursos que presentamos y pudimos trabajar plenamente, como dicen ustedes, todo este tiempo. Así que los centros están, ojalá que también los gobiernos entiendan que es necesario poder llevar adelante estos cursos de capacitación para que la gente se pueda formar y aprender un oficio y tener una salida laboral. Roberto, gracias por el rato, por el pantallazo general que nos ha dado y por informarnos, obviamente, ver dónde está el conflicto para poder, bueno, ahora esperaremos el día lunes a ver cuál es el resultado de esta negociación. Así es, muchas gracias a ustedes por llamar y estamos a disposición. Gracias, buen día. Buen día. Somos el grupo de comunicación Sunchales día por día.